Hola a todos y a todas. Este es un vídeo más de la sección del blog de webempresa de marketing y comercio electrónico. En esta saga de vídeos sobre analítica web les ayudamos a mejorar el análisis de los datos de las visitas que reciben a sus páginas. Hoy concretamente vamos a ver un informe muy interesante. Este informe se encuentra ubicado en usuarios, gráfico de visitas por ubicación. Como pueden ver es uno de los informes más vistosos que tiene Google Analytics. Aparece en forma de mapamundi y podemos viajar con el cursor por los diferentes países viendo cuántas visitas recibo de cada país. Y no solo eso, puedo hacer clic en el país y puedo ver por cada localidad las visitas que recibo. Además aquí abajo aparece un listado de los países o las localidades que me visitan en función de las visitas. Volviendo al informe original, les voy a mostrar algunos parámetros que pueden controlar a la hora de mostrar resultados. Si hacemos clic en este desplegable, yo puedo escoger diferentes intervalos para analizar la visita. Por ejemplo, puedo escoger la última semana. Aquí vería la última semana de visitas y puedo también compararla con respecto a la semana anterior. Este informe es interesante porque puedo ver si ha habido un crecimiento o un decrecimiento de las visitas y si lo ha habido en función de qué país. Por ejemplo, aunque la mayoría de visitas las recibo en este caso de España, en Colombia el incremento de visitas ha sido de un 100%. Mientras que el mercado español en este caso estaría más estancado, Colombia y otros países como Chile, Venezuela, crecen mucho. Otro dato interesante es el que puedo conseguir a partir de activar esta opción, usuarios nuevos. Con usuarios nuevos se me añade en el listado este valor y puedo saber del total de las visitas que he recibido cuántas de ellas son usuarios nuevos. Es decir, personas que no habían entrado nunca en mi página web. También puedo activar la opción de visitantes recurrentes. Los visitantes recurrentes son aquellas personas que visitan de manera más frecuente mi página o que no es la primera vez que la visitan. Espero que les sea de utilidad este vídeo sobre el gráfico de visitas por ubicación. Un saludo.